Formas en las que les contesto el teléfono a mis amigos, parte 1. Thank you for calling AT&T Network for English Press 1. Para español, presione 2. Su cursal del cielo, su ángel favorito le habla. Fábrica de condones vive en que podemos ayudarle. Gracias por llamar a Copa Airlines, miembro de Star Alliance. Si ya conoce nuestros paquetes de Connect Miles, presione 1. Si desea invitar a su gran amiga a un paseo por el Caribe, presione 2. Ha 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 ha.